...artificial, ustedes saben que viene ganando terreno en muchas áreas y una de ellas es el cine. De hecho, los estudiantes de la Universidad Ort realizaron un cortometraje basado en la inteligencia artificial sobre la poetisa Delmira Agustini, quien fue asesinada en 1914 por su propio marido. No me mata la muerte, es el nombre de esta iniciativa que le da cuerpo y voz a Delmira, a la que hasta el momento solo conocíamos a través de las letras. Así que, para conocer más sobre este proyecto, recibimos ahora a Victoria Rodríguez, ella es estudiante de la Licenciatura de Diseño, Arte y Tecnología de la Universidad Ort, y también a Diego Parker Fernández, docente de esta misma facultad, además de director y productor de cine. Muy buenos días para los dos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo surge la idea de realizar este proyecto y por qué justamente empezamos con Delmira Agustini? Bueno, la idea era, viendo todo lo que estaba pasando con la inteligencia artificial, especial, empezar a experimentar y en eso, ahí en la universidad, yo hice una propuesta y tuvo rápida aprobación y de armar una materia y una cosa súper interesante fue que fue interdisciplinario, o sea, hubo estudiantes de cinco carreras juntas, se armó como un grupo y exploramos, investigamos, y era, bueno, esto está pasando, está sucediendo, vamos a ver qué es y tratar de experimentar. De hecho, en paralelo estaba la huelga de guionistas y de actores de Hollywood, donde se discutía inteligencia artificial. Y la elección de Delmira era porque me parecía que estaba bueno de que traer a alguien que no tuviera voz al hoy en día y poder darle una voz a ver, no sé, ver a Delmira, bueno, verla, hablar, y era como interesante. Así estamos viendo parte de las imágenes. Bien, lo interesante además que parte de este proceso, que les ha pasado, por ejemplo, a ustedes, Victoria, es que ustedes estaban casi que en igualdad de condiciones con el profesor, en la medida que están investigando sobre algo que se está desarrollando en el momento, no es que venís vos a hablarle de cine y una cámara que usabas hace mil años, o una estrategia de escritura de guion que dominás, no, o sea, es sobre una herramienta que están explorando tanto los docentes como los alumnos. Sí, sí, justo con otras compañeras de mi carrera teníamos un poco de conocimiento de cosas de inteligencia artificial porque en otras materias ya hemos tenido propuestas en las que, nada, teníamos que desarrollar, experimentar y crear, inventar cosas con todas estas herramientas, pero claro, llegó un punto donde nunca llegamos a un objetivo tan concreto o con una meta tan particular como crear un corto completamente de cero. Y bueno, fue un desafío para todos, pero creo que logramos resultados que nos quedamos muy orgullosos. Recién se los preguntaba en la tanda, pero me parece que está buenísimo poder explicarlo. Allí vemos a Adelmir Agustini, nunca le habíamos visto moverse. ¿Cómo, a partir de qué se logra todo eso? Son fotografías que con la inteligencia artificial logran que tome movimiento y voz. Claro, lo que comenzamos, bueno, primero tuvimos de referencia las imágenes de Adelmir Agustini que las tuvimos del archivo de biblioteca, o sea, que eran imágenes con muy buena calidad, que eso era importante para generar un producto, nada, que tuvieran un buen nivel. Y luego pasamos al momento de generación de imágenes con la inteligencia artificial, que eso fue mucho prueba y error, ir experimentando para lograr, bueno, personajes que no fueran todos deformados o esas cosas que se suele ver mucho con la inteligencia artificial. Y bueno, de ahí, a través de herramientas como el cambio de la cara, pudimos tomar las imágenes de archivo y aplicarlas en las imágenes generadas con inteligencia artificial. Sí, hubo un momento que fue como muy lindo, que en el momento que logramos sacar el plano que era de ella sentada hablando con el lipsing, con la voz y todo, fue tipo, ah, ah, ¿no? Como un momento hermoso así de trabajo en conjunto. Ahí, digamos, ¿cuáles son la variedad de herramientas a las que pudieron, más allá de esta que mencionabas recién, a las que pudieron acudir? Es que hay muchas, de hecho en los créditos pasan, usamos, vamos a usar casi como 20, algunas probábamos cosas, no funcionan, a veces usás una, pero después vas a otra y después tenés que volver o tenés que usar una para darle movimiento, otra para ponerle la cara, otra para subirle la calidad, es como... Claro, como que durante toda la producción hubo distintas etapas en las que, eso, utilizamos las inteligencias artificiales como herramientas a nuestro favor y para lograr el mejor resultado posible. Y a veces, durante el mismo curso, iban saliendo nuevas versiones de algunas que estábamos usando, o sea, porque eso también, capaz que el año que viene hay otras nuevas. Hay un tema que es la mentalidad de cómo enfrentarlo y del know-how y eso, que eso es más allá de que la herramienta vaya cambiando. Una vez que entendés, no es como todo, que le perdés un poco el miedo, ¿entendés? Y en eso es algo que ustedes decían. Estamos todos igual, esto es disruptivo, no es porque sean más jóvenes, o sea, todos nos tenemos, estamos enfrentando esto como nuevo. Y en tu caso, Diego, que, bueno, vos sos director de cine, la teoría de los vidrios rotos, el Rincón de Darwin, por mencionar algunos de tus trabajos, ¿qué ves hacia adelante respecto al manejo de la inteligencia artificial? ¿Qué cosas va a empezar a cambiar de la industria? Va a cambiar... O el arte también, que no necesariamente son los mismos. Sí, van a cambiar unas cuantas cosas. No soy apocalíptico en el sentido de esto destruye todo. Me parece que se abre una nueva posibilidad, así como, no sé, en su momento se abrió el 3D y los ilustradores que ilustraban a mano, ¿no? También cuando los tipos de 1800 hasta 1850 que pintaban retratos, y un día le dijeron, no, ahora está la fotografía, la familia no quiere en el retrato, o sea, y empezaron a pintar otras cosas. Claro, bueno, el abstracto, el surrealismo. Me parece, tengo como por un lado la parte esa, no sé en 20 años, ahí ya no me animo a decir qué puede llegar a pasar con la evolución, la curva ascendente de tecnología. Pero hoy en día plantea algunas herramientas que están buenas y está bueno aprovecharlas, o sea, no va a sustituir a las películas convencionales, a los actores, o sea, hay una cosa, todavía me parece que es inevitable que la sensibilidad humana es lo que tiene que guiarlas. Y eso es una cosa que fue como la premisa también en el curso, o sea, no sé, si veíamos algo, le queríamos poner que hablara de Elmira Agostini y no estaba bueno lo que decía la inteligencia artificial. Bueno, lo grabó una de nuestras alumnas y le salió mucho mejor la voz porque le puso mucho más emoción, o sea... ¿Cómo se trabajó la parte del guión? Porque aparte toca justamente un tema sensible que es la violencia de género. Sí, de hecho, mientras nosotros estábamos definiendo el guión, sucedía lo de Valentina Cancela, o sea, y era, estábamos, ¿no? La chica de Maldonado, el femicidio, que aparte fue como un proceso, o sea, tenía una clase y che, viste... Y en paralelo estábamos investigando a Elmira Agostini, que... Que también había sido un femicidio. 1914, asesinada por su ex marido, este primer femicidio... La primera mujer, aparte, que utilizó la ley del divorcio, era como, eso yo confieso que investigando sabíamos un poco, pero no tanto, y tal, eso tiñó también, eso tiñe la sensibilidad de decidir qué hacer, y no es como un chat GPT, escribirme un guión sobre... Porque eso no lo va a tener, no va a saber de que en paralelo hay un femicidio de un adolescente en Maldonado, ¿se entiende? Así como pensaron en Elmira, ¿tienen otros proyectos o ya encaminaron otros o no? Bueno, vamos a ver el año que viene, otros talleres, pero está bueno no tratar de hacer lo que se hace bien con el cine convencional, sino para qué esto puede ser útil, por ejemplo, esto me parecía que era apropiado, ¿no? Resucitar a Elmira, bueno, ahora que Elmira pueda hablar hoy en día, y que sirva hasta como un recurso educativo. ¿Hay un cambio de Valle y Ordoña de espalda? Bueno, uno ve lo que quiere ver también. Ah, me lo perdí. Me dio, porque digamos, capaz que es sugestionado por el dato de que ella había sido la primera que había usado la ley de divorcio por voluntad. Bueno, la mujer, hay una escena de espalda cuando se está dando, cuando se están enterando de la muerte, esa imagen de la lectura de los diarios que se da. Es buena. Yo la pensé por ahí, pero capaz que no era. Es buena, me gustó, es buena. Ay, lo voy a tener que ver de nuevo porque no me di cuenta. Claramente no era, claramente no era. Perdón que interrumpí una pregunta. No, ¿dónde, para contarle a la gente, dónde se puede ver el corto? Está en la web de la Universidad Ordo, Facultad de Diseño, está en el canal de YouTube también, así que si buscan No Me Mata la Muerte del Mira, aparece. De alguna manera nos acerca, pienso, capaz que lo erro, pero para hacer esto, o parecido a esto, sin inteligencia artificial, otros países con una gran industria podían recurrir a una cantidad de recursos que podía acercarlos a hacerlo. Nosotros estábamos lejos, no digo que fuera imposible, pero bueno, una magnitud de un esfuerzo. Acá nos empareja un poco, nos da una cantidad de herramientas que las tenemos acá. Esto, por lo que yo vi, es notable, digamos, ya que es re enganchado para verlo. Me parece que nos acerca y nos permite cosas que estábamos lejos antes. Es que también era una parte de eso, el de época en Uruguay siempre mismo, acá ya como director de cine, eso no ponés, de época, porque sabés que es caro. Claro. O sea, de época en los 90, no, 1900. Y no tenemos tampoco esa cultura de haber tenido industria durante tiempo que hayan películas de todas las épocas. Claro. Muy reciente, así que sí, eso es cierto. Muy bien, felicidades por todo este proyecto. Victoria Rodríguez y Diego Parker Fernández, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bien, nos tenemos que ir.